El concejal de Arauca, Frey Zocadagüí, instaurará una acción de tutela contra el Instituto Colombiano Agropecuario ICA para que suspenda el ciclo de vacunación de la fiebre atosa por la pandemia del COVID-19. Realmente es altamente preocupante que el ICA hoy por hoy no se ponga en los zapatos de los ganaderos. Yo creo que no estamos en un momento indicado para que los ganaderos tengan que ir a vacunar en estos momentos. Si bien es cierto, estamos pasando por una pandemia en la cual podemos atentar contra la salud y la bioseguridad de los araucanos, los ganaderos. Yo no puedo pretender que por mantener un estatus sanitario en el país o a nivel mundial y mantener la exportación hoy por hoy, estemos arriesgando la vida de los araucanos, de los ganaderos, de esas personas que hoy por hoy hacen que sea la ganadería el primer reglón de producción de economía en el país. Según el concejal de Arauca, para los ganaderos realizar la vacunación de sus animales, tendrían que trabajar más de 20 personas en sus fincas. Pareciera que el personal del ICA no sabe cómo se hace este trabajo. Para mí es un secreto que para algunos ganaderos necesitan mantener 30 y 40 hombres trabajando el ganado para poder vacunar, atrasar el ganado. A esto agreguémosle que el verano estuvo bastante fuerte y la ganadería está bastante delicada, por eso tiene que ser un trabajo bastante delicado, pero con mucho personal. Tener 30, 40 personas en este momento aglomeradas en una finca es algo ilegal. Entonces, ¿a qué estamos apuntando? Le estamos obligando al ganadero a que tenga 30, 40 personas para trabajar el ganado, pero entonces, por otro lado, nos contradecimos con el decreto presidencial donde no permite las aglomeraciones. Entonces, ¿qué hacemos? Realmente en este momento me encargo, trabajando con los abogados, empiecen a poner una tutela ante el ICA, para que sea aplazado este proceso de vacunación. No sin antes decirle a los ganaderos que estamos procurando hacer las cosas para el beneficio de ellos. Desde que llegué al Consejo Municipal he procurado a verar por los ganaderos y por los araucanos y seguiré haciendo este trabajo. El líder político aseguró que lo que se busca es que se aplace el ciclo de vacunación de la fiebre actosa. Lo que estamos buscando es que se aplace. No estamos en el momento indicado para hacer un ciclo de vacunación. No podemos atentar contra la seguridad, contra la salud de los ganaderos por simplemente un capricho del gobierno nacional, del ICA en este caso. La acción de tutela será instaurada en los próximos días en el municipio de Arauca.